¡Suscríbete! ¡Sí, negro! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, Nego! ¡Vámonos! ¡Sugo, Nego! 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 ¡No te metes ese ángulo! ¡Metelo en la media guardia, Beto! ¡Basta el pie! ¡Basta! ¡Sugo, Nego! ¡Sugo, Nego! ¡Sugo, Nego! ¡Para adentro! ¡No, ahí va! ¡Vos para adentro! ¡Pasá, pasá, pasá! ¡Pasá por afuera! ¡Armala, Cuchy! ¡Armala rápido! ¡Cerrando! ¡Metelo dos! ¡Vamos! ¡Torito, Torito! ¡Sí, Nego! ¡Sí, Nego! ¡Sí, Nego! ¡No le des espacio, Nego! ¡Sí, Nego! ¡Sí, Nego! ¡Estoy engancho! ¡Estoy engancho solo! ¡Ahí va! ¡Ahí voy a estrangular! ¡Ahí va a estrangular! ¡Dale! ¡Sugo, Nego! ¡Sugo, Nego! ¡Sugo, Nego! ¡Eso! ¡Eso! ¡Voy a hacer lo mismo! ¡Vamos! ¡Bien pegado a él, Nego! ¡Ai de costado! ¡Viva la rodilla, derecha, para pasar cruzado! ¡Eso! ¡Vamos el cuello! ¡Derecho al piso! ¡Derecho al piso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va a trabajar de vuelta para seguir sumando, Beto! ¡Pasale los kimonos! ¡Pasales, Chichipazo! ¡Esulfo a la derecha! ¡Sí, Nego! ¡Sí, Nego! ¡Pasale el kimono, Nego! Paso a mano, paso a mano Voy a single leg, paso a kimono y voy a single leg ¿Pasa a mano? Arrodillate Beto, arrodillate que se caiga No, no, no No te cargues, suchi Si, si Ahí va, ahí va Que no te grime, negro, que no te grime Parate Beto, parate Si Beto, si Beto, parate Arrodillate, negro, arrodillate, arrodillate Arrodillate, arrodillate, negro, arrodillate sin miedo Tres minutos, negro Tres minutos, negro Mento el cobro, me balanceo, meto el cobro Mento el cobro, no te levantes, no te levantes Si, negro, si, negro Azul abajo, negro Abrazate a esa, abrazate a esa Ahora, dale, 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 dale Si, negro Ahí está Eso, ahora lo raspo Rafael, Rafael es tu más No te apures, no te apures No te apures, tranquilo que tenés tiempo No te apures No te apures Está cargado, negro, está cargado Eso Que no se te escape esa pierna De ahí, bajalo de ahí, bajalo de ahí Adiós Ponela para abajo, no sueltes Eh, dos puntos, dos puntos, ahí va, no suelto nunca Paso, paso Eso es, todo Por arriba va el negro, eh Dos minutos faltan Pantalón, pantalón No te pueden partir Minuto y medio, negro, minuto y medio, dale Un minuto, Beto, un minuto Abre y paso a media Siempre abrazando la cabeza Ahí está abierto, eh Un minuto, negro, un minuto, eh No tratá de abrir, pero no te desesperés No juntes tanto las rodillas Nathalie Medina Florencia Cascasi Bárbara Sofía Pizarro Área número dos Más bien, Beto, más bien, más bien No está abriendo Siempre mantenete en el centro Que no te escales, que no saques la cadera Postura Ahí va, ahí abro, ahí abro Rodillas Tranquilo, tranquilo, Beto 30 segundos, negro, 30 segundos vas un punto arriba Vos metes los codos, tratá de abrir, pero no te apures 30 segundos, Beto Ahí está, media guardia, media guardia Parate, Beto Guardia, eso, negro, perfecto 20 segundos, negro 20 segundos, Beto 20 segundos 20 segundos Tranquilo, Beto Dale, 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 dale Sí, negro, buscalo Sí, sí, sí Se me invertirlo Hasta el final 10 segundos, negro Paso, paso, paso Métete en media, Beto Métete en media Eso 5 segundos, Beto 5 segundos Paso el kimono, negro Paso el kimono, por favor Eso Eso Bien, negro Bien, negro Bien, negro Bien, negro Tuvo dura Bien, Beto Lata, Guimedina Florencia, Caspar Bien, negro Bien, negro Manuel Garzó Ahí está, bueno, uno